Las noticias más importantes de esta primera mitad de jornada a continuación en nuestros titulares. Fiscalía culpa a la policía. Justifican la liberación de los jóvenes que confesaron haber robado una caja fuerte, argumentando que sufrieron agresiones de parte de los uniformados al momento del arresto. Reunión por los niños. Autoridades de la gobernación, de Palma Sola y de la justicia buscan evitar que menores sean víctimas en la cárcel por convivir con sus padres privados de libertad. Encuentro de cívicos en Sucre. Exigirán a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional que declaren nula la resolución que permite la repostulación del presidente. Detenidos por extorsión. Tres personas, entre ellos un dirigente del MAS, fueron aprendidos por la policía anticorrupción, tras ser sorprendidos ofreciendo cargos en notarías públicas a cambio de diecisiete mil dólares. Por reciprocidad. El anuncio desde Argentina de que no se atenderán gratis a los residentes bolivianos en los hospitales públicos. Genera tensión entre ambos países. En deportes, Copa Libertadores. Bolívar reconoció anoche el estadio Jocay en Manta, donde esta noche desde las veinte cuarenta y cinco debutará en el grupo dos frente al Delfín Sporting de Ecuador.